¿Qué es el desarrollo directivo? A los participantes de los programas los han transformado no solo desde el aspecto directivo, sino en todas, o al menos la mayoría de sus dimensiones como ser humano. Desarrollan un crecimiento como persona que no solo influye en ellos, sino que influye también en su entorno familiar y social, independientemente del desarrollo directivo que es el eje de los programas del campo. ¿Por qué mandar a tus colaboradores a ICAMI? ICAMI es una institución de las más prestigiosas en la República Mexicana, en la cual tus colaboradores van a tener las bases para implementar dentro de tu empresa una vida laboral cooperativa, una vida laboral en la cual van a saber la misión y la visión especial de tu empresa. Tu empresa va a ver la transformación que tienen tus mandos medios, tus mandos directivos en relación con sus colaboradores, y eso obviamente va a permear en toda la situación de tu empresa. Va a ayudar a que la empresa crezca, va a ayudar a que tus colaboradores crezcan, y esos directivos y esos gerentes, esos mandos medios, van a poder ser mejores personas y dar mejores resultados, que viene a ser básicamente la directriz de ICAMI.